Este, para invitarlas, como les dije, las voy a invitar a ir por unos nopales y aparte para ver si están floreando y sacarle video a las flores. Aquí llevo mi agua, que es una agua como un té, llevo mis pinzas, una botanita por si me da hambre allá y las pinzas para agarrar los nopales. Porque no están muy espinosos y esa covetita porque no voy a traer muchos porque luego se me hacen feos, nada más voy a traer poquitos para este día. Y miren, también llevo un palo para agarrarme cuando vaya yo caminando porque siempre está de subidita. Entonces las invito, amigas, a ir por los nopalitos muy tempranito antes de que haga mucho sol. Ahorita nos vemos allá arriba en los nopales. Miren, amigas, aquí tenemos, aquí vamos por el camino. Ay, para allá tengo que subir. Vamos, acompáñenme. Miren, amigas, una vaca con su becerrito, bien bonita. Ahí se los enseño. Miren, amigas, una palmera, bien hermosa. Miren, amigas, ya empezaron aquí los nopalitos. Pero de todos modos vamos a ir más, más arriba. Pero, miren, cómo tiene. Y de tunas, pero voy a ver unas que estén floreciendo. Miren, amigas, qué bonito paisaje. Miren, amigas, aquí está un buitre. Pero va a volar. Miren, amigas, yo creo que si me arrimo más va a volar. Bueno, para que lo vean cómo vuela. Miren, amigas, qué grandísimo está. Miren. Ahí está. Miren. Eh. No sé si lo capté. Pero ahí se los enseño. Miren, amigos. Aquí hay este otro. Este es muy negro. Miren. Déjenme arrimo. Miren. Qué ruido hacen. Miren. Ya se fueron. Es que aquí hay mucho. Mucho, mucho. De esas aves. Miren. Aquí todo esto. Bueno, vamos a seguir. Miren, amigos. Qué hermoso ganado hay entre las. Entre los árboles. Bien bonito. Se camuflajea entre las ramas. Pero ahí están. Miren, amigas. Qué lindas palmeras. Ahorita floreciendo. Bien bonitas. Bien bonitas. Ahí. Miren, amigas. Aquí voy a cortar estos que están bajitos. Porque luego hay unos. Bien altos y. Me van a caer espinas. Miren. Porque para allá. Está lleno, pero. Voy a empezar por este que. Que está bajito. Miren, amigas. Ahorita los recojo. Ahorita nomás los. Los. Los corto. Ahorita los recojo con las. Con las pinzas. Esos. Miren. Están tiernitos. Y pues les digo que nada más los quiero. Para un. Un guiso. Dejen. Dejen los recojo. Que los dejé. Miren, amigas. Los recojo. No más voy a llevar. Poquitos. Porque. Les digo que. Ahorita hay muchos. Y. Se me van a hacer feos. Porque. Si no los. Limpio todos. Se me hacen. Feos. Miren. Ahí está. Vamos a buscar más. Que les digo que allá hay mucho. Mucho. Pero. Quiero ver. Nopales floreando. Para enseñárselos. Miren, amigas. Este es el camino. Y aquí voy. Y aquí voy. Les digo. Mucho nopal. Mucho. Entonces ahorita es temprano. Para que no. Haiga tanto aire. Y me caiga en los ojos. Miren, amigas. Aquí ya creo que. Con este nopala justo. Está lleno. Lleno. Miren. Llenito. Entonces ya de aquí. Me regreso. Todas las flores. Es muy temprano. Miren. Está llenito. Miren, amigas. Voy a llevar este grande. Para pronto acabar. Entonces. Aquí les enseño. Nada más que. No puedo. Grabar. Y. Y este. Y cortarlos. Están macizos. Dejen. Les corto. Un poco más. Miren. Y ya les los he hecho. Que voy a sacar mi. Mi agua. Porque. Y no me estorre. Ahí voy. Miren. Aquí sí me. Puedo dar el lujo de. De cortarlos. Miren. Ahí traje poquitos. Les digo que. Voy a llevar poquitos. Aunque. Hoy a después. Vengo por más. Esos están. Más altos. Pero. Están bonitos. Están bonitos. Entonces. Miren. Aquí. Bien bonitos que están. Nada más que. Como les digo. Cuesta un poquito. De trabajo. Pero. Pues aquí. Les hago el video. Todo esto. Nosotros por aquí. Comemos. Y este. Muy ricos con. Carnita. O solos. Con huevo. Miren. Entonces. Pues ya aquí. Ya casi aquí. Con estos. Termino. Miren. Ya ven. Bien bonitos aquí. Estos tiernitos. Saben ricos. Esos. Y están aquí. En esta. Pajadita. Miren. Voy a ver si puedo. Este. Aquí. Está. Tiernito. Miren. Entonces. Yo creo que ya con. Con esos. Porque. Esos están muy allá. Y están en esta. Bajadita. Miren. Y ya con esos. Yo pienso que ya con esos. Porque luego el chiste. Les digo que es limpiarlos. Están espinosos. Pero. Yo vine con ustedes para. Ya nomás voy a llevar otro. ¿Cuál será? Yo creo. Que. Este grande. Se cayó. Está. Grande. Está tiernito. Y yo creo que ya con esos. Amigas. Vamos a ver. Qué más encuentro. Miren. Por aquí. Hay que bajarlos. Entonces. Me voy a bajar. Con mi. Con mi palo. Miren. Para eso es este palo. Para. Poderme bajar. Pero. No sé por dónde. Yo creo que por allá. Entonces. Miren. Miren. Mientras les enseño el panorama. Y les digo. Y aquí se queda este nopalito. Lleno. Ya no me llevo más. Porque. Les digo. Para qué se me hacen luego. De esas. Aquí les dicen talistes. Para no. Para decir tristes. Pero. Yo este. Mejor. Mejor después venimos otra vuelta. Otra. Voy a ver si encuentro. Flores. Miren amigas. Todo esto me gusta venir aquí. A ver. Bien. Pues es un. Clima árido. Pero. Bonito aquí. Este también cuando llueve. Trae mucha agua. Miren amigas. Tienen muchas tunitas. Pero todavía no abren las florecitas. Vamos a. A buscar unas. Que tengan sus. Sus florecitas abiertas. Para que. Las vean. Miren amigas. Apenas van a abrir. Porque ahorita no está muy fuerte el sol. Pero luego si no abren y ya me voy. Luego vengo y. Y les filmo. Muchas flores. Ahorita apenas. Son como las ocho. Así que todavía no abren. Bueno amigas. Espero les haya gustado. Este paseo que venimos aquí a los nopales. Ustedes díganme. Y este. Y las llevaré a otros lados. Donde yo conozco. Donde también hay muchos pájaros. Que como cantan tan bonito. Pero ahorita pues ya. Este las dejo. Voy a ir a. Ahora sí que hacer de desayunar. Porque ya son como las nueve. Y espero les haya gustado este video. Aquí les dejo este camino. Donde yo ahorita voy a. Recorrer para. Llegar hasta el rancho. Y les digo. Bueno amigas. Este. Como les diré. Gracias por apoyarme. Y suscríbanse. Y denme like. Hasta un nuevo video. Bye. Bye. Y suscríbanse. Y suscríbanse. Y suscríbanse. Y suscríbanse. Y suscríbanse. Y suscríbanse. Gracias.